Globo, Raiders, las mulas involuntarias de droga durante el confinamiento, el país Sobre las 3 del pasado miércoles recogió una bolsa, irónicamente, de la marca Superdra En casa de un joven de unos 18 o 19 años Todo en orden, dice este venezolano que prefiere no dar su nombre real hasta que abrieron el paquete Aunque intentó explicar a los agentes que no era suyo y les dio las direcciones de origen y de destino Fue detenido por un delito de tráfico de drogas Globo se negó a dar los datos del dueño de la bolsa, sin rellenar previamente una solicitud online Amparándose en la ley de protección de datos Sin embargo, establece que bajo ningún concepto los Raiders aporten datos de los usuarios que son los que podrían exculparlos Ni se acerquen a las oficinas con el pedido La mujer que se lo entregó no le dio, muy buena espina, pero aceptó el pedido igualmente Yo lo hice pero habrá gente que lo vote, otros que se lo queden y otros que lo entreguen para no perder tiempo y seguir ganando Cuenta el mensajero, que no da su nombre real por miedo a las represalias ¿Desde entonces, revisa todos los pedidos y espera con recelo los encargos de la modalidad transporte? Y es que se juegan una condena por trayectos en bicicleta o moto por los que cobran Desde el jueves, un euro con 20 céntimos como base mínima Y después 34 céntimos por kilómetro recorrido hasta los 6, a partir del cual sube a 45 céntimos Revisar los paquetes a transportar para asegurarse del contenido es una precaución que toman muchos Raiders estos días Aunque en la formación que les imparte Globo se les dice que está prohibido Yo tengo que seguir trabajando, no puedo perder mi tarde en la comisaría, se justifica Le aseguraron, sin embargo, que se crearía una especie de botón del pánico Para que el Raider pueda notificar sus dudas con un pedido y dar parte automáticamente a la policía y a Globo